¡Tranquilos! Bastir a reuniones a mi edad es toda una odisea. Los jovenzuelos como vosotros no tenéis ni la menor idea de cómo fastidia la lumbadía. Pues no sé, a lo mejor va siendo hora de colgar el sombrero. La gloria no durará para siempre, abuelo. No se preocupe, señor Chuchikage, yo le llevaré el equipaje. A ver, ¿qué hacemos? ¿Enviamos a otro en tu lugar? ¿Serás mala? ¿Quién te has pensado que soy? Soy yo, Loki, el de las dos caras, el gran Chuchikage. Venerable anciano, prometo por el cargo que ostento que cumpliré el deber de Mitsukage con esmero. ¡Claro! Bueno, creo que me irá bastante bien. Vamos, digo yo. Ese es el motivo por el que te he elegido para acompañarme a la cumbre. ¿Vale, Choyuro? Ah, sí, sí. Creo que puedo hacerlo. Con un mero sí, ya vale. No puedes ir respondiendo sin firmeza. Claro, por eso la juventud no casa con el deber. ¿Casar? Calla, o te mato. ¡Venga, Choyuro! ¡Au! ¡Nos vamos! Pero Samui ya comprobó la ruta por la que pasará para llegar a la cumbre. En cualquier caso, venga en persona o envíe un mensajero, sabremos algo pronto. Bien, no importa, pues. Es hora de partir. ¡Sí! ¡Darui, vámonos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡En marcha, Darui! Paso. Yo usaré la puerta como una persona normal. Haré que la cumbre sea un éxito y así se me reconocerá como Hokage. Entonces los demás ninjas tendrán que aceptarme como tal. Al fin ha llegado mi momento. Al fin ha llegado mi momento.